Mira lo que me hiciste hacer, mocoso. Perdónenme, amigas, por no ser más fuerte. Perdón. No, tú no. Tú eres fuerte y muy atento. Tú no tienes nada de esto la culpa. Juro que Marcy y los plantares vendremos por ti. Lo único que te pido es existir. Por favor, no nos dejes, no nos dejes a, a nosotras solas, solas, por favor. Vendré por ti. Marcy y los plantares vendremos por ti. Lo prometo. Lo prometo. Esto fue mi culpa. Todo fue mi culpa. Esto es mi culpa. No. 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 Esto no puede ser posible, ¿verdad? No. ¿Qué hiciste con el pobre chico? Eres un maldito. ¿Por qué no lo detuve? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah. ¿Por qué?